La propuesta de diálogo se necesita fundamentalmente que adentro de cada grupo haya la posibilidad de pasar del enojo, de las molestias, de los reclamos, de las arengas, hacia propuestas concretas. Y en eso dedicamos la clase anterior que alcanzaron a tener conmigo. La clase de hoy, en cambio, va a ser ya cómo sentar a dos contendientes, es decir, dos grupos que están enfrentados en un contexto de conflictividad, que están enfrentados y que necesitan dialogar para poder tramitar, digamos, ese conflicto de manera positiva, de manera democrática. Y por supuesto que en ese esfuerzo, pues vamos a tratar de ver un poquito las diferencias entre el diálogo intragrupal y el diálogo intergrupal. Solamente quería un poco como contextualizar eso, pero antes de arrancar con la clase, pues a manera de oración y también para hacer una invitación por el momento en el que nos encontramos. Quienes caminamos en la fe desde el cristianismo, sabemos que esta es una semana propicia para pensar y reflexionar sobre todo aquello, todo el bien que hemos dejado de hacer y para tratar de enmendar el camino de lo que no hemos hecho o que hemos hecho mal. Yo les quiero hacer una invitación a manera personal, que cada uno y cada una de ustedes, para empezar esta clase, para empezar esta sesión, tratemos de evocar una persona con la que hemos tenido contacto en nuestra vida, ya sea de mi familia, ya sea de mi trabajo, ya sea de mi comunidad, con la que por alguna razón no nos entendimos y fuimos poniendo distancia y una distancia innecesaria y que hoy somos capaces de reconocer por todo lo que hemos vivido durante este diplomado, que no vale la pena dejar poner tanta distancia con personas con las que hemos coincidido y con quienes deberíamos estar en mejores condiciones en la relación. Y les quiero invitar a que cada uno allí en cinco minutos trate de manera muy personal, como un propósito de esta Semana Santa, de evocar qué pasó que pusimos distancia entre esa persona y nosotros y cuál podría ser el camino de diálogo para restaurar mi relación con esa persona. Solo ustedes saben, solo ustedes saben, y no me van a responder a mí, se lo van a responder ustedes, vamos a silenciar todos los micrófonos y cada uno y cada una va a hacer ese ejercicio, siete minutos vamos a destinar para ese ejercicio, para que por favor cada uno y cada una evoque eso y lo ponga por escrito. Y ahora hacemos una oración con todas esas intenciones. Vamos a hacerle silenciar micrófonos, siete minutos, contabilizamos, Miguel Ricardo, por favor. Cierre micrófonos, por favor. Cierre micrófonos, por favor. Cierre micrófonos, por favor. Recording aán. Cierre micrófonos, por favor. ...entender un poco ese esfuerzo de ir al encuentro, no de los amigos, no de las personas con las que uno, digamos, se conoce y tiene confianza, sino realmente con el adversario. En este caso, pues por el ejercicio y por encontrarnos en un contexto de Semana Santa, pues justamente hemos pedido que ustedes evoquen un espacio o una persona con la cual han tenido un distanciamiento, y esa persona puede ser un familiar, puede ser un ser querido, puede ser un amigo, una amiga, un compañero de trabajo. Bueno, yo les invito a ustedes a que meditemos un poco este Salmo en esa clave, imaginándonos, proyectándonos, pidiéndole al Señor que nos acompañe a imaginar. Para que las cosas sucedan, hay que empezar por imaginarlas. Recuerden que eso nos lo dice también Juan Pablo Ledera cuando habla de la imaginación moral. Para que algo ocurra, tiene que empezar en la imaginación. Y vamos a hacer el esfuerzo aquí, mientras meditamos este Salmo, de imaginar esa posibilidad de ir al encuentro de una persona que en este momento funge de adversario en mi caso. Y que necesitamos dialogar para restaurar una relación, para recuperar tiempo perdido, para acortar distancias innecesarias. Es el Salmo 23, y yo se los recomiendo muchísimo. Cuando ustedes vayan a generar un escenario de diálogo, este Salmo es muy iluminador, y ojalá que lo oren antes de cualquier espacio de diálogo difícil. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, yo no voy a quitar de la pantalla el salmo, porque nos vamos a detener en tres aspectos de este salmo, y que van a iluminar un poco lo que va a ser la sesión de hoy. Recuerde que cuando hablamos de diálogo intragrupal, nosotros no estamos hablando de un diálogo de amigos. Estamos hablando de diálogo entre adversarios. Y para quien va a servir de puente facilitador de ese escenario, claramente debe ser consciente que allí no se va a, digamos, a pasar un buen rato. Hay que ser conscientes que hay que ir en nombre de aquel que todo lo hace posible. Primero. Segundo, que nosotros lo hacemos conscientes de que quienes están invitados a la mesa son personas y son grupos adversarios entre sí. Pero una cosa es ser adversarios y otra cosa es ser buenos o malos. Recuerden que hemos dicho desde toda la fundamentación que hicimos a los procesos de diálogo, dijimos, no nos corresponde a quienes queremos facilitar espacios de diálogo, de ubicar a nadie en una orilla del malo. Si nosotros vamos a afrontar un espacio de diálogo entre adversarios y yo en mi cabeza ya llevo delante el prejuicio, este es bueno y este es malo, ya no vamos a ser capaces de facilitar un espacio de diálogo. Entonces, primero tener capacidad de reconocer que de ambas partes hay hijos de Dios con una carga de dolor, con una historia de enojo, de impotencia, de rabia contra el otro, porque en ese proceso de conflicto ha habido lastimaduras de parte y parte. Entonces, a nosotros no nos corresponde empezar por calificar quién es el bueno de esta historia y quién es el malo, porque no somos jueces. Nosotros estamos allí como facilitadores, es decir, como un puente entre dos orillas que están opuestas. Y entonces, cuando lo primero es hacer conscientes de entrada que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Yo he escuchado en reiteradas ocasiones y me ha pasado a mí en particular, que cuando uno puede conocer todas las herramientas y las técnicas que uno quiera, pero a veces el ambiente es tan álgido, es tan hostil, es tan fuerte, se siente el ambiente tan pesado y tan difícil que a uno se le olvida absolutamente todo. Las herramientas, las técnicas no sirven para nada, todo se le olvida a uno. Y realmente esa es una experiencia por la que hemos pasado todos los facilitadores de procesos de diálogo. Y creo que es importante reconocer que no vamos allí por nuestra propia fuerza. Sabemos que estamos en el nombre de Dios, haciendo de mensajeros de la reconciliación, de artesanos de diálogo. Y en ese sentido, somos conscientes que estamos siguiendo una orientación de quien es nuestro pastor. Y conscientes de eso, no nos ha de faltar primero la asistencia en la sabiduría para decir la palabra que corresponde, el tono que corresponda, con la calidez que corresponda. Y no sé si en este grupo hemos hablado en algún momento, creo que sí, cuando hablábamos de la centralidad de las relaciones y hablábamos de la dignidad como la tierra sagrada que está en cada ser humano, decíamos cuando somos capaces de reconocer que en cada ser humano existe eso que se llama la dignidad y que es la presencia de Dios, la imagen de Dios en esa persona y eso lo hace ser tierra sagrada. Y en ese sentido, cuando reconocemos esa tierra sagrada en el otro, indistintamente del grupo en el que ha estado, en qué situaciones se ha visto involucrado, cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer esa dignidad, vamos a tener la capacidad también de reconocer que mientras más agreste, mientras más fuerte, mientras más ruda sea la textura, digamos, de esa persona, su forma de ser, mientras más agresivo es, recuerden ustedes el ejemplo que usábamos en esa clase de... Alguien me silenció. ¿Me están escuchando? Sí, Rosita, ya. Ok. Entonces, les decía que cuando uno va descalzo, es justamente la esencia de entramos sin prejuicio. Entrar sin prejuicios es entrar descalzo, al contacto con el otro. Cuando uno va a pisar las piedras y uno va con la seguridad del calzado, pues uno pisa por encima de las piedras y no pasa nada. Y uno pisa y pisa sin pensar en qué está pisando. Pero cuando uno se descalza, porque reconoce que hay tierra sagrada allí, pero esa tierra sagrada está llena de piedras filosas que pueden lastimarme. ¿Qué pasa? Pues uno camina mucho más suave. El contacto es supremamente más suave. Eso, yo les invito a que esa metáfora no se les olvide nunca. Porque es lo que nos da de verdad la sabiduría para saber cuál es el tipo de contacto que nosotros necesitamos entablar con cada una de las partes para poder tender la capacidad de dialogar. Entonces, antes de entrar a toda esa otra parte que es la técnica, vamos a empezar por este aspecto que es lo humano. ¿Sí? En nombre de quién lo hacemos, por qué lo hacemos, bajo qué convicción. Entonces, primero, reconocer que solos, por mucha técnica que nosotros aprendamos y desarrollemos, siempre vamos a necesitar la asistencia del Espíritu. En nombre del Dios, en nombre de quien hacemos nosotros este servicio, podemos tener la plena certeza de su asistencia. Esto es una promesa. El Salmo 23 es una promesa. Es decir, quien acompaña, quien hace esa labor de acompañar a las ovejas, nos da una garantía. Y es que, aunque la situación sea difícil, nos va a asistir en lugares delicados, en delicados pastos, nos hará descansar. Junto a aguas de reposo, nos va a pastorear, nos va a confortar el alma, nos guiará por sendas de justicia. Sí, porque la búsqueda del bien solo se hace por el camino correcto que es la búsqueda de la justicia. Y eso lo hacemos bajo una convicción y es el amor a Dios, a su nombre, a la humanidad. La pasión por el ser humano y la necesidad de un mundo más justo, más fácil de convivir, una forma de vivir y de convivir entre nosotros los seres humanos. Pero luego hay un segundo momento del Salmo. Donde está el culmen de esta promesa, nos dice primero que todo, va a preparar una mesa delante de mi enemigo. Sí, y allí ungirá mi cabeza con aceite y mi copa siempre estará rebosando. Son tres cosas que son fundamentales para que nosotros hoy entendamos en dónde tiene que estar puesta nuestra seguridad. No es la cantidad de técnicas que nosotros dominemos, sino realmente nuestra seguridad para afrontar espacios de diálogo entre adversarios. Es tener conciencia que vamos ungidos en el nombre del Señor. Segundo, que él prepara una mesa delante de nosotros. Es decir, el gesto, recuerden que cuando hablamos de los momentos de preparación del prediálogo, hablábamos de los gestos de buena voluntad. El gesto de la mesa, el poder compartir un momento de ágape, compartir incluso el alimento con aquellos que son adversarios, cambia el ambiente. Es muy distinto si nosotros generamos un ambiente entre opuestos, donde sencillamente llegan derecho, el orden del día, el trabajo es este, y vamos a desarrollar los siguientes puntos. Y se vuelve una cosa tan formateada que por sí intentar construir confianza es muy complicado. Mientras que aquí nos da tres elementos que son muy importantes. Lo primero es, uno, el preparar una mesa delante del adversario. La mesa como un lugar de compartir es fundamental. Y miren ustedes que muchos de los momentos importantes del cristianismo se tejen sobre el entorno de una mesa. La última cena, precisamente estamos hablando de Semana Santa. Mañana es el día del amor, es la fiesta del amor. Y el amor se declara, se establece y se queda para siempre con nosotros en torno a una mesa, a una celebración en la mesa. El compartir el alimento, que se queda luego para ser el alimento espiritual, que es la Eucaristía. Pero no deja de ser el compartir, una mesa donde tenemos que compartir el alimento, el alimento para el cuerpo y el alimento para el alma. Y yo quiero que este gesto tampoco lo olvidemos, porque este gesto es fundamental. No es lo mismo sentar a personas que están en bandos opuestos a que conversen sobre una agenda a secas y hacerlo en torno a un pequeño agape. Puede ser un consomé de magui con una taja de pan, puede ser eso, si no hay con qué, otra cosa compartir. Pero no es lo mismo y en todo caso, siempre el compartir el alimento genera otro tipo de situaciones. Va planteando otro tipo de escenarios y eso ayuda a construir lugares seguros para que puedan sentarse adversarios en una misma mesa. Hay actividades que lo facilitan, hay actividades que lo favorecen y ese es un gesto en particular que es fundamental. Por ejemplo, no es lo mismo que le sirvamos la mesa hasta la forma en que nosotros la servimos. Y a cada quien se le pone su platito ya con su sopita y su taja de pan ya servida. Y que cada quien tome la iniciativa de empezar a que llevemos una olla con la sopita y un pan grande o unos panes grandes y que entre ellos partan su pedazo y compartan con el otro. Este tipo de gestos hacen la diferencia. Y es muy importante que nosotros en esos finos detalles nos fijemos un poco más, porque eso es lo que pone la diferencia entre cualquier escenario que pueden hacer los técnicos de Naciones Unidas, que pueden hacer los despertados en diálogos improbables y los que podemos hacer nosotros desde ambientes eclesiales. Eso marca la diferencia. Luego, la confianza plena en que cuando dice unge mi cabeza, qué significa en el cristianismo, y ahí quiero personas que han pasado por una consagración de alguna especie, como las religiosas, como los sacerdotes, los diáconos, que si hay alguno aquí presente que diga qué significa en el contexto cristiano el ungir la cabeza de alguien, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? O Miguel Ricardo, si tú quieres participar también, bienvenido. ¿Qué significa ungir la cabeza de alguien en un contexto, en el contexto cristiano? ¿Qué significa eso? Ungir tiene un significado de elección, ¿sí? El que ha sido ungido es porque ha sido elegido. Ahí hay un primer aporte. Muy bien. Castro. Bueno, como ha sido elegido, escogido, entonces también es consagrado y enviado. Muy bien. Castro, fíjate. Sí, realmente, realmente es un modo de consagrar, como decía la hermana Oritica. O sea, ungir a un ser humano es consagrarlo para algo, es decirle, es permitido a través de este, como un nivel de autoridad. En el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes para un servicio, o los levitas de una, o sea, los levitas eran un tribu, que fueron ungidos, o como lo planteaba Oritica, para un servicio. Muy bien, gracias. Y ustedes saben que por el bautismo todos hemos recibido esa unción. Cuando a nosotros nos hacen la crucecita con el aceite en varias partes del cuerpo, que en el pecho, que en la frente, que nos hace el padre que oficia, digamos, el sacramento del bautismo, pero también los padrinos a veces les dan la participación también para que ellos nos unjan. Esa unción, sí, que tiene esos tres rasgos del bautismo, que es sacerdotes, profetas y reyes. Esa unción todos la tenemos por el bautismo. Claro, existe la unción ministerial, pero, digamos, para quienes son ungidos como sacerdotes, pero todos por el bautismo tenemos esa unción. Recuerden que por allá en San Pablo, en la Carta de San Pablo a los Corintios, a todos se nos hizo mediación sacerdotal, porque todos somos sacerdotes por el bautismo. Y el sacerdocio no es otra cosa que ser mediación para la redención de la humanidad. Es decir, que nosotros, por nuestro sacerdocio bautismal, mediamos entre el ser humano y Dios y entre los demás seres humanos. Y esa unción todos la tenemos por el bautismo, o sea, todo bautizado es ministro de la reconciliación. Y eso lo dice San Pablo en la Segunda Carta a los Corintios. Nos dice claramente, todos somos ministros de la reconciliación. Unos lo hacen ya con la unción sacerdotal como ministerio, y por eso administran el sacramento de la reconciliación. Pero todos, por la unción sacerdotal en el bautismo, estamos por vocación llamados a hacer mediación en las relaciones rotas. Entre el ser humano y Dios, y entre los hermanos. Entonces, con esa convicción tenemos que decirnos, Dios nos asiste. Porque esa unción está con nosotros desde nuestro bautismo y nos acompaña. Y con esa certeza podemos tener la voluntad de arriesgar, de hacer un servicio, de ser portadores de, por eso en el nombre de Dios les decimos, déjense reconciliar por Dios. Entonces, tener una palabra que nos da autoridad también para decirles, en el nombre de Dios les decimos, miren, no se levanten de esta mesa hasta que no se pongan de acuerdo. Pero por favor, por el bien de todos, ya basta de violencia, ya es muy importante que ahí nosotros podamos tener la certeza de que nos tenemos y compartimos esa unción. Y el tercer aspecto dice, y mi copa está rebosando. Es la promesa también de que no nos va a faltar lo que sea necesario para garantizar que un proceso de diálogo va a llevar, porque las cosas que Dios empieza a través nuestro, a feliz término las conduce. Y es allí donde debe estar puesta nuestra convicción para arriesgarnos. Y yo les quiero invitar de verdad que ese ejercicio que hicieron antes de esta meditación del Salmo 23, sea su primera práctica de diálogo en su propia experiencia. Y dense cuenta allí estos tres elementos, cómo van a funcionar. Es decir, cómo Dios de verdad me hace, me capacita para ir al encuentro de mi adversario. Me permite, bajo esa unción, ser puente de diálogo para restaurar relaciones rotas. Él me asiste. Y tercero, me garantiza que los recursos que sean necesarios, no estoy hablando solo de recursos materiales, que sean necesarios, porque lo que él empieza a buen término lo conduce. ¿Estamos con esa premisa? Ahora, entonces vamos a entrar al tema del diálogo intergrupal. Sí, el diálogo entre los sectores. Vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico sobre dos ejemplos. Digamos, sobre dos tipos de grupos. Están enfrentados por una tierra, la comunidad campesina. Yo lo voy a poner a manera de caso. Les voy a contar esta historia y ustedes con esta historia se van a ubicar en el ejercicio para que desde ahí partamos todos. Existe una comunidad ancestral en un territorio, una comunidad de un resguardo indígena, que tienen escritura colonial de su posesión, de su pertenencia, de su propiedad, de una tierra que estaba antes de que llegara a la colonia. Y en la titulación colonial tienen el reconocimiento de que esas tierras le pertenecían a esa familia indígena. Cuando aprueban la ley 70 en Colombia, pues este resguardo se reorganiza, tratan de recuperar las relaciones y los vínculos entre los pocos descendientes que quedan y dicen vamos a organizarnos la ley 70, nos da la posibilidad de recuperar algo de nuestras tierras, juntémonos, organizémonos y tratemos de ver cómo desde ahí podemos recuperar nuestros usos, nuestras costumbres y volvemos a lo propio, a lo que era nuestra fuente, que es nuestra historia y nuestra herencia ancestral. Ese es el grupo A. Muy tradicional, digamos, del territorio y que tienen muchos vínculos políticos con los grupos políticos de esa tierra y de esa hacienda dependían 300 familias. Con la ley 70, pues el gobierno decide entrar a renegociar esas tierras con la familia propietaria de la hacienda La Gabriela. Compran esas tierras y se las adjudican al resguardo indígena La Gabriela. Se la entregan, se la adjudican por ley 70. Ustedes saben que esas tierras son, no se pueden enajenar, no se pueden arrendar, no se pueden vender. Esas tienen que responder por ese predio ante el Ministerio de Asuntos, el Ministerio del Interior en la sección de asuntos étnicos. Bien, empieza el resguardo a organizarse, a participar, pero resulta que los campesinos que vivían de esas tierras, del trabajo de esas tierras, pues se quedaron volando. Aunque los indemnizaron cuando vendieron la tierra, ellos se quedaron muy molestos porque el sustento de sus familias, pues ya no existe más. Y se quedan muy molestos porque sienten ahora que los indígenas vinieron a quitarles la tierra de su propiedad, no de su propiedad, perdón, sino que les daba sustento a sus familias. Y lo que es peor es que empiezan a ver que los indígenas pasan y pasan los años y no cultivan. Por un lado, las familias indígenas dicen que esa tierra ha sido intoxicada por muchos años sembrando arroz, sembrando cosas que han llenado de químicos la tierra y que la tierra hay que dejarla respirar, hay que dejarla recuperarse naturalmente y la dejan en monta y que la tierra se recupere. Y hacen unos pequeños cultivos de pan coger donde están en trabajo comunitario, pero la mayor proporción de la hacienda la dejan en monta. Eso lo ven los campesinos y no lo entienden, no entienden por qué esa tierra que vivía siempre produciendo arroz y que esa producción era que sus familias se sostenían, ahora están en montadas y nadie las trabaja. Y esa gente todo lo quiere gratis según su comprensión y dicen esa gente no quiere sino vivir del recurso del gobierno. Y entonces esa gente no merece tener esa tierra, esa tierra lo que es peor es que algunas de las familias indígenas tienen matrimonio con familias mestizas. Y algunos de ellos por tradición, por posesión histórica sin sanear, compraron, digamos, que construyeron por invasión una franja de esa tierra. Una franja de esa tierra y ahí construyeron sus casas de vivienda. Y ahí hay familiares de los indígenas y hay mestizos que hicieron sus casas y las construyeron ahí en zona de invasión. Y luego por el INCORA del mismo gobierno les adjudicó escritura. Y cuando por ley 70 el gobierno les adjudicó la tierra, no saneó primero ese tema y los entregó con esa franja. ¿Qué ocurre? Por mandato, por la misma ley 70, si la comunidad indígena no demanda porque les obliga recuperar y mantener la propiedad de la tierra líquida, libre de cualquier invasión, ellos tienen que responderle al ministerio por esa franja de tierra donde están más o menos unas 80 viviendas construidas. Ellos tienen que interponer una demanda. Al interponer una demanda se molestaron muchísimo los mestizos y entonces sí, fue como el pretexto para empezar a establecer amenazas en contra de los líderes indígenas. Empezaron a hacerse ataques y eso fue creciendo como una espiral al punto de que después llegaron al extremo de la violencia. Lo cierto del caso es que los estrados judiciales ganó en primera y en segunda instancia el pleito, por supuesto, pues el resguardo indígena porque la tierra es adjudicada y los predios están bien delimitados en la escritura que les fue adjudicada. Y entonces, aunque el error lo comete el gobierno a no entregar saneado porque luego el INCORA les reconoce unas escrituras a estas otras familias, pues generó la enemistad ahí sí irreconciliable. Habiendo personas de familias, es decir, están cruzados, mucha gente de ese cordón donde están las viviendas que ordenó el juez en segunda instancia derribar las viviendas para acabar con la invasión. Entra la pastoral social a facilitar un proceso de diálogo entre ellos. La propuesta de los indígenas es nosotros a ustedes les habíamos permitido convivir ahí, pero que ustedes se hicieran parte del resguardo. Y los mestizos no quisieron ser parte del resguardo y en cambio empezaron a echar basuras, a correr los cercos e invadir un poco más. Entonces ya ellos tuvieron que actuar. Entonces la propuesta de ellos era que no derribaran, sino que hicieran un proceso de negociación con el ministerio, teniendo en cuenta que había demostración que había sido invadido y que el INCORA legitimó eso con una escritura. El gobierno era un tercero generando el daño ahí y que había que entrar a dirimir un poco esa disputa. Entonces la pastoral social se va hasta la zona porque había ya amenazas de violencia. entraron los actores armados y entonces empezaron a ayudarse unos con otros a apoyar a un actor contrario con el otro para amenazar al grupo contendiente. Y entonces entendimos hay que entrar a facilitar un proceso de diálogo sobre esa lógica. Yo les invito un poco a que ustedes se ubiquen dentro de esa dinámica. Estamos hablando de que ese pleito lleva alrededor de 20 años desde que ley 70 arrancó. Más o menos 20 años lleva ese pleito y fue creciendo como una espiral con violencia, con muertes de un lado hacia el otro. Y hay, digamos, está ahí eso como una bola de nieve. El párroco invita a la pastoral social para que vayamos a hacer facilitación de un ejercicio de diálogo. Y entonces en esa primera sesión fuimos a facilitar el proceso de diálogo. Tres cosas son fundamentales. Primero, el lugar seguro. Y ahora explico en qué consiste establecer un lugar seguro. Segundo, garantizar que tenemos unos puntos de agenda en la cual las dos partes están de acuerdo para ir tramitando esos puntos de agenda. Y tercero, generar las reglas de juego para el diálogo. Entonces, en esos tres aspectos, ¿cómo funcionó? Yo lo voy contando a la par de la historia porque es una manera en que ustedes entiendan cómo las herramientas se pueden aplicar de manera muy concreta. Primero, el lugar seguro. El lugar seguro dependerá en mucho de que nosotros logremos establecer un sitio que sea neutral. Primer punto. Los indígenas exigían por todo el tema de sus ancestros que fuera en su maloca. Los mestizos exigían que fuera en un lugar prestado por el municipio, por la administración municipal. Entonces, dijimos, cualquier lugar, si se trata de traer a la maloca a los mestizos, la maloca representa, pues ellos tienen unas autoridades. Estamos hablando de que la guardia indígena ejerce autoridades en su territorio. Y entonces, en ese territorio no se sentía seguro ni cómodo el grupo de los mestizos. Si se trataba de ir al salón del consejo, creo que era el que nos prestaban desde el municipio, entonces la comunidad indígena no se sentía seguro. Entonces, el primer punto de acuerdo fue en donde que sea un lugar neutro para ustedes y que ambos se sientan seguros y estuvieron de acuerdo en que fuese en el salón parroquial. La parroquia. Entonces, en la parroquia establecimos el lugar para encontrarse. Ok, fuimos. En la parroquia había que ambientar el lugar. No se trata simplemente préstenos un salón y ya, sino cómo generamos un espacio de diálogo. Yo recuerdo, la primera vez yo acompañé ese espacio y les dije, cada grupo debe delegar a sus voceros. Y todo el grupo tiene que estar de acuerdo en que esos son los voceros que lo van a representar. Para la comunidad indígena no fue un problema porque ellos tienen bien claro cómo funcionan y sus lógicas de autoridades son bien claras para todos. Entonces, la comunidad indígena dijo, pues nosotros tenemos nuestro gobernador, ellos son los que tienen la responsabilidad y ellos son la vocería de la comunidad del resguardo. Ok, por ese lado no hubo problema. Viene el otro problema, la comunidad de mestizos era una comunidad bien dispersa, con unos antecedentes de conflictividad por política. O sea, estoy hablando de un territorio históricamente muy manipulado políticamente por esos casicazgos históricos. Entonces, allí había un tema de hasta desconcejales metidos. Entonces, ponerse de acuerdo. Lo primero que tuvimos que hacer es irnos con el grupo de la comunidad mestiza y ayudar a generar diálogo intragrupal hasta que ellos por fin establecieron que hubiese vocerías de los distintos grupos que habían. Ahí nos dimos cuenta que habían el grupo de los liberales, el grupo de los conservadores, que entre ellos se peleaban, pero estaban unidos en contra de los indígenas. Entonces, dijimos, ¿quién para ustedes es la garantía? Entonces, nos pusieron un exconcejal y ¿quién para el otro grupo es una garantía de que los represente y sea una vocería? Entonces, nos pusieron a otra persona que fue una señora, recuerdo perfectamente. Entonces, una vez establecidas las vocerías, nos vamos a encontrar. Entonces, ahí le pedimos al padre que empezara con una oración. Habíamos ambientado justamente una mesa y en esa mesa hicimos prácticamente todo un ágape, un ritual de ponerse de acuerdo. Y lo primero fue, ¿están ustedes dispuestos a dialogar? Lo segundo fue, ¿ustedes están de acuerdo en que sea la iglesia quien facilite, concretamente la pastoral social, quien facilite este diálogo? Y pues claro, los indígenas siempre decían, nosotros no estamos facultados para tomar una decisión si no vamos hasta la asamblea. Entonces, todo es más lento porque son sus ritmos y sus tiempos. Entonces, ellos tenían que ir hasta su resguardo. En el resguardo tuvieron que conversar y decir, miren, nos dicen que si nosotros legitimamos. Cuando ellos llegaban, ya venían con la votación y la decisión de allá. Los de acá eran los mestizos, eran mucho más complicados para llegar a cualquier acuerdo. Y había que acompañarlos. Entonces, habíamos determinado que estuviera siempre el párroco acompañando a este grupo de mestizos y tratando desde ahí, desde la pastoral social local, que estuvieran acompañándoles para que el ejercicio interno de ponerse de acuerdo en legitimar las vocerías y legitimar el papel de mediación o de facilitadores de parte nuestra funcionara. Volvemos al espacio de diálogo intergrupal. Y después, entonces, ahora vamos a negociar una agenda. Lo primero que íbamos a negociar era una agenda. Entonces, claro, porque cada quien lleva su propuesta, pero quiere imponer su propuesta. Entonces, no vamos a entrar hablando sobre propuestas. Vamos a negociar una agenda y vamos a poner unas reglas de juego. Son dos cosas separadas. Negociar una agenda es ponernos de acuerdo en cuáles son los temas que vamos a negociar o sobre los que vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Mientras que la regla de juego es el mecanismo de funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que vamos a destinar desde las partes? Vamos a encontrarnos cada tanto. ¿Cuáles puntos vamos a abordar? Y luego, ¿cuáles van a ser los tiempos que cuentan entre una sesión y otra del diálogo intergrupal para que luego vayan a los diálogos intragrupales y cada quien genere y comparta lo que ha pasado y consulte con su gente? Esa manera es indispensable. Por eso hablamos de la alternancia. Recuerden que en la clase anterior hablamos de la alternancia entre diálogo intergrupal y diálogo intragrupal. Porque no estarán de acuerdo todos en todo. Entonces, tienen que ir aquí. Por ejemplo, dijimos, bien, empecemos por el reglamento para funcionar. Vamos a tener sesiones de dos horas. En esas sesiones de dos horas vamos a distribuir los tiempos. De esta manera empezamos con un momento de oración. Vamos a empezar. Y fíjense ustedes que uno de esos puntos en los que logramos ponernos de acuerdo es que la oración iba a ser rotativa y cada quien, cada grupo iba a llegar con una, con la oración preparada. Entonces, si esta sesión la apoyó Julano, entonces el grupo A, en la siguiente sesión el grupo B, hasta esas alternancias. ¿Quién pone los para el refrigerio, por ejemplo? Entonces, recuerdo tanto que siempre los del resguardo llevaban chicha y entonces los otros compartían pan o cualquier cosa, pero era un aporte de todas las partes. Y lo tercero, dijimos, el uso de la palabra y las reglas para el trato frente al otro. Entonces, por ejemplo, un acuerdo que nosotros logramos hacer es evitar los juicios. Es decir, no es decir es que usted es un mentiroso porque usted dijo esto y no lo cumplió, sino es poder decir es que cuando yo veo que usted se compromete a esto, usted hizo lo otro, yo enseguida pienso que usted está faltando al acuerdo que se hizo. Eso significa que yo no estoy juzgando, yo estoy diciéndole desde mi perspectiva a lo que yo veo. Eso se llama la comunicación positiva. Es decir, yo evito usar calificativos o juicios de valor frente al actuar de la otra persona. Y entonces nos dimos cuenta que había que hacer una, siempre en cada sesión incluíamos, además de la oración, además del refrigerio, entre todos compartido, íbamos haciendo dinámicas para construir confianza de ellos. Entonces, cada sesión incluíamos una pregunta para que entre ellos compartieran algo de la vida. Fue muy interesante, por ejemplo, y de las cosas que yo creo que más nos ayudó a desbloquear el diálogo fue que compartieran cómo es la relación que cada uno de los grupos tiene en relación a la tierra. Entonces, cuando el grupo indígena compartió que para ellos no hay distinción entre la tierra y el ser humano porque el ser humano es hijo de la tierra y que en su cosmovisión el uso de la tierra tiene que ser en pleno respeto pues la tierra es un ser vivo y entonces necesita respirar, necesita descansar. Fue hasta entonces cuando el grupo mestizo pudo entender por qué eso de dejar en montar la tierra y no producirla siempre, sino que en la cosmovisión indígena había que entender que una tierra que había sido tan procesada con químicos necesitaba descansar porque había sido sobre exigida. El solo hecho de entender por qué el otro actuaba así ya permitió que ellos fueran bajando la guardia frente a la forma en que juzgaban el uso de la tierra. Todo el tiempo decían es que todo lo quieren, pues claro, ponen a la tierra a dormir ahí, no las trabajan y fueron entendiendo las maneras que cada quien tiene para pensar como piensa y para actuar como actúa. Eso fue producto de generar preguntas orientadoras y que entre ellos fueran construyendo confianza. No solamente dedicábamos el tiempo a evacuar puntos de la agenda, sino a construir confianza entre ellos. Entonces esto ayudó muchísimo. Luego sí, entonces las reglas de juego, entonces evitar los juicios de valor, hacer intervenciones cortas y le poníamos un tiempo cronometrado y luego cómo ir hasta el otro grupo, compartir lo que se había avanzado. Otro tips, otra regla que me parece que es muy importante que ustedes tomen atenta nota. Nunca empiece por los puntos difíciles. Empiece por los puntos de la agenda más sencillos de ponerse de acuerdo. Si usted empieza tocando los temas álgidos cuando todavía no hay suficiente confianza, pues se le va a poner un ambiente muy caldeado. Miren, eso es una relación de proporcionalidad. Mientras a mayor ambiente de confianza, usted puede ir aumentando el grado de complejidad en el diálogo. A menor confianza, usted tiene que abordar la mayor simplicidad en el diálogo. Entonces, y eso no es procesual, es decir, no es que usted la confianza es un indicador que va así, subiendo, subiendo, subiendo. No, la confianza tiene momentos donde se quiebra y vuelve a descender. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, cuando van afrontando un momento de diálogo, cuando es bajita la confianza, aborden puntos fáciles de ponerse de acuerdo. Y dejen siempre lo más complejo, cuando el nivel de confianza entre quienes están dialogando ha incrementado. Entonces, recuerden, a mayor confianza, mayor complejidad de los puntos de diálogo. A menor confianza, disminuyan la intensidad y la complejidad de los puntos de diálogo. Y la confianza nunca va ascendiendo y se sube en picada. La confianza a veces creció y de repente por cualquier detallito se rompe, se quiebra, decrece y hay que reconstruir la confianza y vuelve y decrece y así. Entonces, ante esos altibajos, necesitamos entender y sortear mucho qué puntos de la agenda. A veces es importante no llegar, intentar llegar a un acuerdo y cerrar ese punto. A veces somos muy psicorrígidos y el diálogo no permite la psicorrígidez. Vamos en un punto, pero de repente no hay la confianza suficiente para seguir ahondando en ese punto, abandonémoslo, dejémoslo abierto, tomamos otro que esté un poco más fácil y vamos avanzando en ese. Si eso significa que hay que ir hasta el grupo, hasta el diálogo intragrupal, hacer consultas de nuevo y regresar para reconstruir y seguir avanzando en los puntos. Entonces, fíjense ustedes que el ambiente depende mucho y nos va marcando la trazabilidad de cuáles son las oportunidades que tenemos en los distintos puntos de negociación. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo que vengo contándoles en la historia. Entonces, tuvimos momentos donde el lenguaje entre ellos era insultos y gritos. Y yo recuerdo permanentemente, en algún momento, recuerdo que estaba con un promotor del programa Paz, porque esta experiencia que les estoy contando, de hecho, está documentada en un video, ahora se las dejo en el link para que lo puedan ver en YouTube. Estaban realmente dispuestos a irse a los golpes y se alcanzaron a anunciar que se salieran al atrio de la parroquia para darse sus golpes allá. Y a eso se refiere Juan Pablo Ledra cuando habla de la imaginación moral. A alguien se le ocurrió, vengan, se nos está calentando la cabeza, refresquémosla con una chicha y sacaron un vasadito de chicha y mientras estábamos degustando la chicha, se fueron bajando los ánimos y volvimos otra vez a retomar el diálogo con más calma. Esos momentos que nadie se los espera y a alguien con un apunte como el venga que se nos calentó la cabeza, mejor tomemos agüita, tomemos alguna cosa y nos refrescamos, eso es necesario. Y no tenemos que esperar que solo lo haga quien está facilitando el diálogo. Por eso es tan importante no ir solo, sino realmente tener un equipo que esté atento a eso y que esté una dinámica. Cualquier cosa ayuda a recomponer un poco el momento, el clima y a reconstruir. Miren, mantener el clima seguro para el diálogo es toda una tarea. Entonces, por eso es importante que el diálogo sea facilitado por equipos. La persona que está enfrente, como moderando el diálogo, ese es un papel muy importante y es la figura más visible, que tiene que ser legitimado como una autoridad, porque debe tener autoridad para ir ponderando y diciendo a quién le da la palabra y tener mucho cuidado con eso y de tratar de incluir los aportes de todos. Pero otro papel tienen que jugar quienes están acompañando porque son los que perciben en los gestos. Cuando empiezan a cuchicharse se está disminuyendo la confianza y entonces tener a la mano rápidamente como una actividad que vuelva a integrar y a recuperar el clima. Recuerden cómo hace la arañita cada vez que se rompe la telaraña. Creo que la chica de diálogos improbables les contó esa metáfora que usa mucho Juan Pablo Ledera. Cómo ella está reparando cada vez que se genera una ruptura en la red. Vuelve y repara, vuelve y repara. Eso es lo que hay que hacer para mantener el clima. Entonces, básicamente, cuando nosotros logramos ponernos de acuerdo, hicimos toda una regla de juego, van a participar y quienes van a participar lo van a hacer evitando juicios de valor. Quien se pone enfrente a moderar, que en este caso era yo quien estaba facilitando el diálogo, me reservo la autoridad porque fue legitimada por las dos partes de parar si alguien está entrando en un juicio y decir eso es un juicio de valor. Replanteemos la idea y ayudar a replantear la idea para que se liberen del juicio. Eso es todo un aprendizaje. La gente va aprendiendo a expresarse sin juzgar al otro. Pero eso es un aprendizaje y se va haciendo en el camino, en el camino del diálogo. Para quien está moderando o facilitando el espacio de diálogo, una herramienta fundamental es hacer la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? ¿Quién quiere ayudarme a definir qué es la paráfrasis? ¿Qué significa parafrasear? Tiene que ver con... Decir las cosas por medio de una frase. Por ahí, parafrasear. Decir lo que la otra persona está tratando también de decir, pero de pronto hacerlo con unas palabras que sean más claras para los otros y para nosotros mismos. Exactamente. Miren, la paráfrasis fue la técnica que ocupó Jesús en el camino con los discípulos de Maús, que va a ser un evangelio próximo ahora en el camino de la Pascua. Cuando él le dice, Jesús ya sabía de qué iban hablando los discípulos de Maús y les dice de qué hablan ustedes. Y ellos se extrañan y dicen, ¿Cómo? ¿Usted es el único por aquí que no sabe lo que ha pasado? Y él le dice, ¿Y qué ha pasado? Y él dice, No, pues que vino Jesús y nos dijo que era el Mesías y nosotros creímos, pero mire, ya se dejó morir. Y ahora lleva tres días y no ha pasado nada. Jesús pregunta y pregunta y pregunta y va parafraseando en cierta medida lo que ellos están planteando para dejar que emerja el sentimiento. Porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos sintiendo hasta que no dejamos emerger ese yo golpeado. Por eso la paráfrasis es una herramienta que ayuda a que se ubiquen las palabras dentro de un contexto y cuando alguien me espejea es repetir lo que yo he dicho. Entonces yo digo, es que de verdad, cuando, de verdad es que esta gente quiere lo peor para nosotros. Entonces, claro, cuando se dice esa expresión, si entiendo bien, yo en calidad de facilitador del diálogo digo, si entiendo bien, estás queriendo decir que esto que pasó te está haciendo sentir de esta manera. Entonces, claro, cuando alguien te lo repite, no, no, yo no quise decir eso. Permite que la persona aclare, profundice o dé mejor contexto. Porque cuando uno lo escucha en boca de otro, a veces toma mayor conciencia de lo fuerte o de lo agresivas que están siendo sus palabras. Entonces, por eso el facilitador del diálogo tiene el deber de ayudar a hacer paráfrasis en las expresiones que de lado y lado se dicen para ayudar a que la persona, antes de que el otro lo reciba y se defienda y se ponga en esa posición de, usted me ataca, pues yo me defiendo y contraataco. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. ¿Sí? Entonces, la regla tiene que ser clara. No es lo mismo decir, usted es un bandido, a decir, es que cuando usted actúa de esta manera, a mí se me rompe la confianza. Yo ahí no lo estoy juzgando, pero estoy diciendo, se me rompe la confianza porque siento que usted no está actuando de forma transparente. Ahí yo no le estoy diciendo es un bandido, es un terrorista, no le estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo simplemente es que en la forma en que usted actúa, a mí me genera esta interpretación. Entonces, eso le da la oportunidad a la otra persona a que dé el contexto y aclare por qué actúa así. Y eso facilita el diálogo. Pero si yo digo, es que usted es un bandido y yo con bandidos no negocio, pues se cerró la puerta del diálogo. Entonces, al otro le dice, pues es que usted me trata así tan agresivo, pues no me deja otra alternativa. Yo tengo que defenderme y por ahí va escalando y no permite dialogar. Entonces, por eso digo que la regla tiene que ser clara. Conversar, plantear situaciones, hechos y las interpretaciones que nosotros hacemos de esos hechos que me generan a mí cierta desconfianza. o que me generan, digamos, este malestar o que generan el enojo o que me generan una necesidad de transformación, de justicia, digamos. Para que del otro lado haya la posibilidad de surtir la explicación, el contexto y haya la posibilidad de decir, ok, pero cuando hablamos, expresamos, hay que ayudar a que eso fluya porque mucho de lo que sale, sale con la rabia y eso sale con una carga de violencia y con una carga de agresividad que la mera regla no es suficiente. Entonces, la paráfrasis es como el soporte que da el facilitador para que la persona se escuche, el vocero o la vocera se escuche lo que dijo ya en boca mía, no es de su contendor porque si lo dice, si lo repite su contendor, pues ahí se genera otra vez el traspié. interviene y casi que le pone un espejo. ¿Es esto lo que usted quiere decir? Claro, cuando la persona lo escucha en boca de la autoridad que es el facilitador, dice, no, 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 yo no estoy queriendo, tal vez no me expliqué o lo que quiero decir con esto y es ayudarle. Sí, apunta de paráfrasis a que la persona ubique liberando de la carga de sentimiento, de la carga de emocionalidad y pueda decir hechos concretos y el impacto que esos hechos está teniendo en su grupo. Y eso es lo que va a ayudar un poquito a decir, ok, teniendo claro esta parte, ahora vamos a la otra parte y luego decir qué elementos comunes encontramos. Entonces, fíjense que ahí es donde viene el arte de tejer o de tender el puente. Una vez hemos hecho del grupo A la labor de escucha, de ayudarlos a que ubiquen cuáles son las situaciones, cuáles son los temas que les generan ruptura y quiebre y conflictividad a ellos porque los ponen un apuro. Por ejemplo, fue el solo hecho de que los indígenas pudieran decir es que si nosotros no hubiéramos interpuesto la denuncia, a nosotros nos quitan la tierra. Y aquí tenemos las pruebas. Claro, cuando los mestizos se dan cuenta que a ellos sí les hubiera aplicado la ley donde ellos no hubieran procedido jurídicamente para defender el territorio porque así se los exige la ley. Entonces, lo que no hicieron fue agotar la instancia del diálogo porque había ahí unos resquemores y había temores también, se tienen temores y a veces en medio de los temores aparecen esos actuares obviando el diálogo. Entonces, claro, cuando la comunidad logra entender por qué este actuó así y no es porque sea malo o porque sencillamente él no le interesa y quiere dañar al otro, sino que tuvieron la capacidad de entender, pues claro, es que si ellos no hubieran intervenido el ministerio les quita la tierra y estos entender que el problema no eran los mestizos invasores, el problema lo generó el Estado al entregarles la tierra sin sanear, pero fue solo más de dos décadas después que ellos se conversaron y pudieron entender cuál era la presión que tenía cada grupo y por qué estaban en la situación que estaban en ese nivel ya de complejidad. Entonces, fue cuando nos dimos cuenta que ellos estaban viéndose como enemigos y que el verdadero causante del problema no eran ninguno de los dos, era el Estado y entonces entendieron que lo que tenían que hacer era juntarse y empezar a hacer su interincidencia y su diálogo con el gobierno ahora. Entonces, dijeron estamos aquí como enemigos los que no tendríamos por qué ser enemigos. Los dos sectores somos víctimas de un Estado que aplica mal la ley y que nos pone a conflictuar. Entonces, entendieron que tenían que hacer era sumar esfuerzos y ponerse de acuerdo y gracias a ese espacio de diálogo, pero yo no les estoy hablando que esto ocurrió de la noche a la mañana, ese proceso ¿cuánto tiempo duró? ese proceso duró más o menos tres años. Lo habían dejado avanzar demasiado desafortunadamente y ya había una segunda instancia que confirmaba el fallo, digamos, el proceso tenía o tenía que ocurrir. Tuvimos que entrar a apoyar incluso la misma comunidad indígena a apoyar ahora a los mestizos a que no lo perdieran todo e hicieran un arreglo de pago de ese predio y empezar a generar unos acuerdos de pago y digamos hasta ahí acompañamos nosotros el ejercicio, pero ya por lo menos los dejamos en qué circunstancia, los dejamos en que entendieron que no eran indígenas contra mestizos, que eran los dos víctimas de una situación donde el gobierno por un mal proceder los había puesto en esa situación. Entonces, por lo menos los dejamos trabajando juntos, trabajando para defender digamos el derecho de la tierra de los indígenas y el de esta franja que estaba en litigio para que pudieran tener pues su vivienda, gente que había invertido todo el ahorro de su vida en construir su casita en esa situación y estaban en una situación muy difícil. Entonces, yo no les puedo decir que se reconciliaron del todo, yo todavía cuando dejé de acompañar veía el dolor y es que esto nos lo hubiéramos evitado si ustedes hubieran todavía se decían cosas pero ya no con la agresividad de siempre y lo que es mejor con la claridad de que ahora no nos conviene estar en bandos enemigos sino apuntar hacia la incidencia con el Estado. Hicimos unas rondas de incidencias, se generaron diálogos con el INCORA, con el INCODER, se generaron distintos diálogos para ir generando digamos las respuestas por parte del Estado ya con una instancia sancionatoria de por medio por supuesto que era muy complicado pero lograron por lo menos entender en el camino del proceso que a la larga no eran ellos los enemigos que habían sido víctimas de una circunstancia que había propiciado el mismo Estado y por lo menos entendieron ciertamente un poco tardíamente pero entendieron la posibilidad de trabajar juntos en pro de ese bien común. Este aspecto es lo que permitió pero hay tres cosas que yo les digo miren claro yo les voy a entregar un manualito que hemos ido haciendo a lo largo en este momento tenemos en revisión el manual de diálogo mucho más amplio con todas las herramientas las técnicas pero ahorita les voy a dejar uno en concreto que es el donde está de manera muy sencilla documentado cómo preparar el espacio seguro el lugar que define que un lugar sea neutro y luego cómo preparar la agenda el reglamento del diálogo qué tipo de reglas se pueden hacer para acordar y tercero el tercer aspecto que es fundamental que es ayudar a facilitar y moderar el diálogo haciendo uso de herramientas como la liberación del juicio en la forma de conversar y sobre todo la ayuda con la paráfrasis son aspectos elementales con los que yo digo con eso que realmente nosotros aprendamos a hacerlo bien ya tenemos muchos elementos para favorecer escenarios de diálogo sí ahora empecemos por procesos sencillos que no sean tan complicados y luego vamos incrementando porque esto es como una práctica en la que usted se va haciendo diestro en la medida que la pone en práctica entonces arranque por pequeños ejercicios en su casa cuando se agarran a pelear entre hermanos porque el uno se le pone la ropa al otro y se la daña y entonces se genera toda una batalla en ámbar porque no se están respetando las cosas ok allí favorezca un escenario de diálogo y empiece a poner en práctica un poco el ejercicio después vaya un poquito más allá y en el escenario del trabajo o en su comunidad o en su grupo en la parroquia en donde usted está ahí en la comunidad en la iniciativa en el en el comité dinamizador donde están en la experiencia de diálogo social donde están allí empiecen ustedes a plantearse y a poner en práctica estos tres aspectos y lo recuerdo aquí lugar seguro recuerden en el salmo 23 sí en el salmo 23 el lugar seguro es preparas una mesa delante de mi de mis enemigos es decir el lugar seguro es ese lugar donde yo puedo estar con el adversario y compartir compartir el alimento la experiencia la vida compartir el lugar seguro el segundo elemento es la posibilidad de establecer unas reglas claras de juego y el tercero es el el apoyarse legitimando la posibilidad de conversar sin juzgarse un actor al otro y apoyándose en la paráfrasis aquí está pidiendo justamente Nicole que profundice un poco en la paráfrasis pero es que yo quiero justamente que nos nos hagamos ese pequeño ejercicio le voy a pedir a alguien que exprese algo sobre lo que hemos escuchado hasta ahora una resonancia no tanto una pregunta sino que alguien dice mira a mí me queda claro y alguien va a intentar parafrasear lo que el compañero dijo para que todos nos aseguremos de que entendimos qué es la paráfrasis ya mismo yo le estoy dentro del documento que les tengo preparado allí escribe exactamente qué es una paráfrasis y cómo se hace la paráfrasis pero vamos a intentarlo aquí para que sea algo más levanten la mano alguien que quiera resonar en algo de lo que hemos venido conversando hasta ahora adelante Diana a mí me queda claro que los temas menos ácidos tienen que ser al inicio lo más ligero lo más lo que permita avanzar si no sabe que es fácil avanzar con esos puntos que eso es como lo primero que que se trabajaría con un espacio de diálogo quien quiera hacerle la paráfrasis a lo que dijo Diana no no se la escuchó bien porque se se escuchaba distorsionado como doble entonces no no se escuchó nada había como retorno había como retorno tenía retorno sí Diana nos puede repetir pero vamos a ver si funciona hola pues yo sí escuché también el retorno pero no sé si comprender un poco con el mensaje que decía la compañera y era que lo que a ella le quedaba como el espacio o como su reflexión era que es importante en el momento de generar ese espacio de diálogo poder abordar como las las situaciones que sean como menos complejas y menos álgidas en el momento pues al iniciar el momento del diálogo del encuentro muy bien Diana te sientes bien parafraseada en lo que acaba de decir eh eh Cristina Cristina sí 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 perfecto eso es parafrasear es decir que alguien que en este caso quien está facilitando el diálogo dice si entiendo bien lo que quisiste decir es esto ya repite uno lo que la persona dice insisto el propósito es que uno que está facilitando el diálogo se ponga un poquito de espejo para que la persona se vuelva a escuchar ya en la boca del del facilitador y diga uy estuvo fuerte eso que digo o eso lo podría replantear mejor para que sea más claro lo que quise decir y darle la posibilidad eso es parafrasear es repetir sí lo que el otro hasta asegurarnos de que entendimos lo que la otra persona quiere expresar sí porque lo que no se puede facilitar es malos entendidos porque el malentendido no permite avanzar ningún diálogo entonces es la claridad de ir ayudando a generar la comprensión de lo que el otro quiere decir en las condiciones que las quiere decir y asegurarse de que eso no va de que vamos limpiando el lenguaje de esa carga de juicio de enojo de emocionalidad para ir transmitiendo lo diáfano que se quiere comunicar realmente entre situaciones sí y las afectaciones que esas situaciones tienen para cada grupo de tal manera que eso nos permita ver por qué actuamos como actuamos y por qué el otro actúa como actúa y desde allí vayan generándose identificándose alternativas de conexión sí cómo nos ponemos por encima de esa dificultad y somos capaces de construir una alternativa que resuelve la situación de un lado la afectación de un lado y la afectación del otro ahí está la esencia de los acuerdos pero como ese es el otro punto que sigue más adelante hoy estábamos hablando solo de diálogo intergrupal cuando ya vayamos a cómo generar el consenso sobre acuerdos entonces cómo se modera el logro de un acuerdo cómo se establece un acuerdo entonces ahí sí ya la cosa es distinta porque el acuerdo es cuál es la solución esa solución en qué beneficia cuáles son los pros y los contras de cada una de esas soluciones para ambas partes y luego identificar adentro de cada grupo cuál es la flexibilidad que hay y se sella el acuerdo con una conclusión para que sea de mutuo beneficio entonces quién lo va a hacer de qué manera en qué instancia quién lo va a vigilar cómo se va a controlar y quién y quién va a estar a cargo de hacer cumplir el acuerdo en qué instancia queda si eso es importante porque si nosotros no lo dejamos definido y no lo preparamos al momento de hacer un acuerdo se obvian cosas que después que usted dijo usted se comprometió pero eso no quedó por ninguna parte y a veces unos son los que acuerdan y otros son los que implementan acuerdos entonces como eso no quedó escrito pues el que implementa dice a mí no me corresponde porque eso no está escrito entonces empiezan a obviarse cosas y eso rompe la confianza de nuevo daña el proceso de diálogo entonces llegar a acuerdos también tiene su ruta entonces por ahora digamos en esto vamos dejando un poco este este esta reflexión del día de hoy y ya en la siguiente sesión donde vamos a trabajar el tema de definición de acuerdos allí por supuesto vamos a profundizar sobre de qué manera debe quedar establecido un acuerdo ¿ya? pues pasen bonita semana santa les deseo unos días de mucha reflexión de mucho crecimiento y y espero que esto también les regale a ustedes la posibilidad de restaurar relaciones que venimos arrastrando en nuestra historia y que ameritan que les dediquemos un tiempecito esta semana para hacer restablecimiento de relaciones rotas liberfidel su última palabra y nos vamos nos despedimos esperamos reflexionar en la semana que queda y poder ser transmisores de estas enseñanzas muchas gracias Rosalina nos alegra verla de parte mía y sé que el grupo verla nuevamente y que su salud se esté restaurando muchas bendiciones gracias muchas gracias a todos feliz noche muy agradecida muy importante e interesante la clase hay que aplicarla en muchos ámbitos se necesita a veces nos buscan a nosotros como voceros como como garantes de algo o algún por muy poco pequeño que sea pero vamos aprendiendo y ahí y hay insumos insumos que nos fortalecen muy bien muchas gracias Rosita Felices Pascuas de Resurrección un abrazo muchísimas gracias recupérese pronto porfa un abracito bendiciones gracias saludos para todos bueno Miguelito buenas noches abrazos buenas noches ok un par de cosas antes de de salir entonces vale primero gracias a Rosita por acompañarnos en esta noche apagan sus micrófonos por favor yo sé que no están escuchando y es importante que me escuchen los que tienen sus micrófonos encendidos los apagan por favor gracias muy amables bueno son son tres cositas básicas ya estamos en el proceso de documentación con la universidad unimonserrat hay personas y es un grupo grande todavía yo el lunes de Pascua lo voy a publicar que no han enviado su documento de identidad escaneado si pueden ser dos cosas una que no le interese recibir la certificación y entonces usted no envía su documento de identidad si porque porque precisamente hay que documentar a la universidad para que ella nos certifique si no están interesados pues no envíen el documento pero si están interesados en recibir la certificación si es importante que nos envíen su documento de identidad bueno lo otro también que es muy importante es que vayan por favor los que tienen dificultades para para ingresar a los que tienen dificultades para ingresar a Q10 por favor es importante que lo hagan que practiquen ¿sí? porque después de Semana Santa se van a colgar las evaluaciones y los trabajos y solamente desde allí se van a poder contestar entonces por favor practiquen si ya no tienen dificultades pues me llaman después del lunes de Pascua y con mucho gusto yo les ayudo para que puedan ingresar pero es muy sencillo el PDF que yo les envié con las instrucciones es supremamente sencillito para poder ingresar allí no hay ninguna dificultad entonces es seguirlo y ya entonces básicamente era eso ¿sí? esas dos cositas documentación por favor envíen sus documentos los que todavía no lo han enviado y la otra cosa es practicar para poder entrar a Q10 muchísimas gracias a todos y todas les deseamos una feliz noche les deseamos en nombre de la Escuela de la Caridad felices Pascuas para todos y para todas Jorge, feliz noche Jorge y nos vemos nos vemos muchísimas gracias a todos feliz noche ok el lunes el lunes publico el listado para las personas que faltan ¿vale? el lunes publico un listado en el Whatsapp en nuestro canal estas personas faltan ok listo muchas gracias Alejandra a todos feliz noche que pasen buena noche que descansen que tengan una feliz semana santa que oren muchísimo muchísimo por la paz feliz noche para todos y todas muchas gracias feliz noche amén bueno está no 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 no